Andrés Campos de Acoplados con ESE presenta información sobre las tolvas a control remoto que producen. Atrás nos está acompañando Yotolva, una fertilizante de 22 toneladas, que fue modificada como tolva a control remoto, para beneficiar un poco más la mano de obra en el campo. Y bueno, se trata de una tolva que tiene una cinta para carga, con un mezclador, que eso va continuamente para que la semilla saca todo prácticamente más perfecto, digamos, ganamos mucho más tiempo, y a la vez puede ir fertilizando, digamos, hacer dos trabajos en uno, con un solo acoplado y bueno. Andrés, ¿esto tiene doble tolva? Sí, tiene una división, digamos, para la semilla y para el fertilizante a la vez. ¿Qué capacidad cada una? Tenemos más o menos de 11.000 kilos en cada división. ¿Qué tratamiento tienen teniendo en cuenta los fertilizantes que son más corrosivos? Y, digamos, ahí tenemos más por el tema del sinfín, digamos, esta tolva está hecha con un sinfín de 150, que, bueno, eso después se puede ir modificando, digamos, poniendo sinfín más grande para agilizar un poco más la mano de obra, digamos, y que sea un poco más ligero el trabajo. Y, bueno, el tema de cinta, que es para el tema de la semilla, y después, bueno, el inoculador, todo, que eso lo maneja todo uno, digamos, lo va dando a movimiento cada uno el gusto y placer de la forma de trabajar cada uno. Y, bueno, y después el tema de transmisión, digamos, que tiene la tolva esta, que vos la vas moviendo a la vez, digamos, agilizar el movimiento, tener arranque a la distancia, el movimiento también a la distancia, con todo por control. Y, bueno, es lo que se está presentando ya hace unos años y, bueno. Andrés, vos recién estabas con un control remoto en la mano. ¿Qué podés hacer con ese equipo? Con el control hago todo. Todo, digamos, avanzo la tolva, la retrocedo, digamos, es para acomodar la tolva a la par de la sembradora, a gusto de uno, y después, bueno, la descarga de la tolva, digamos, descarga de semilla, la descarga del fertilizante, va inoculando a la vez, mezclando, algo muy bien distribuido, digamos, el trabajo en todo eso. ¿Con qué motor está equipada? Está con un motor a explosión onda, que eso está todo reducido con una bomba hidráulica, para mover todo lo que es el acoplado, digamos, manejamos todo de ahí. Digamos, la idea es que cuando está la sembradora en el medio del campo, este equipo al lado, el operario y el tractorista, solo puede mover y cargar. Exactamente, eso es el objetivo, digamos, que uno llegue a esa etapa, digamos, que sea uno solo, digamos. Llegamos al final de Rafaela Rural. Como siempre los invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube, Bertotti Producciones, donde podrán encontrar todo el contenido de nuestros programas. Los esperamos la próxima semana.